... Estamos muy felices acá en la Comuna de Chimbarongo por la invitación del Alcalde Marco Contreras a poder presencial y participar de este evento regional de Freestyle realmente el estar en sintonía con los intereses de los jóvenes es sumamente importante y agradecer la invitación del Alcalde y que él esté preocupado de las iniciativas juveniles demuestra que en Chimbarongo realmente los jóvenes están tomados en cuenta así que como Instituto Nacional de la Juventud estamos felices de participar de esta primera instancia y sabemos que vamos a seguir teniendo más instancias durante este año 2019 realmente el felicitar a la Oficina Municipal de la Juventud por esta organización, por esta convocatoria y por darle espacio a las expresiones culturales y subculturales que representa el Freestyle acá en la región de Higgins Estamos cerrando una linda jornada donde nuestros jóvenes chimbaronguinos mostraron todo su potencial artístico a través de este campeonato regional de Freestyle En esta oportunidad, en este evento inédito en la comuna de Chimbarongo tuvimos visitas muy relevantes como el director regional del INJUF, don Richard Torres quien nos felicitó y agradeció este espacio de que Chimbarongo se está viendo a los jóvenes abierto a distintas disciplinas, a distintas manifestaciones así que de esa manera estamos construyendo la comuna que todos queremos en este espacio público que es la plaza también comentarles que tuvimos la participación de la agrupación Chimbarte Sayén donde hay mejores mujeres emprendedoras que van dando cuenta un poco de que Chimbarongo tiene vida y que es una comuna amigable e inclusiva es decir, la comuna que todos queremos Era la primera que venía a Chimbarongo y estoy muy feliz porque la gente recibió súper contento, aunque eran poquitos y apañaron todo y hicieron que esto sea bonito así que espero que la gente se esté incluyendo estas cosas porque nos hacen bien y nos unen con una familia que es el hip hop Llegué porque la familia de Flama Battle que son los que organizan allá en Rancagua nos facilitan pasajes para poder salir para otros lados y para que nosotros también nos desarrollemos en otras comunas y eso es bacán porque así nos ayudan con algo que a veces nosotros no podemos pagar y es una bonita oportunidad para venir para acá y representar todo lo que es la sexta región Bueno, ¿qué buscamos como jueces? Cuando hay un freestyler delante nuestro lo que buscamos es que tenga un flow bueno que tenga métrica, que tenga push line que son rimas bien estructuradas para atacar al contrincante La idea es que sean bien formuladas que tengan buenas palabras que se pueda rimar bien que tenga consecuencias con lo que se está diciendo y nada, eso es lo que tratamos de buscar que lo hagan bien, que haya conexión igual con el público quizás y nada, eso, hoy día me tocó ser juez y espero que para la próxima también haya otro evento de freestyle y sigamos creciendo como cultura Bueno, más bien el evento fue bastante entretenido hubo competidores de alto nivel como por ejemplo Sátiro que es actual campeón de uno de los eventos más importantes de Chile y se entregó mucho el corazón dentro del escenario y eso igual se agradece como organización vimos muy buenos competidores se disfrutó Galeta y sobre todo la gente se vio que vino a disfrutar del espectáculo y eso a uno lo reconforta bastante como animador y como organizador sobre todo estoy súper contento igual con el resultado de esto es un evento en el cual venimos trabajando hace unos par de meses entonces se ve que el resultado fue bueno y eso a uno lo llena bastante Bueno, igual nosotros estamos súper agradecidos con lo que es el municipio, con la municipalidad y particularmente con la oficina de la juventud que se han jugado por nosotros y que nos dieron este espacio para poder aprovecharlo y mostrar lo que sabemos hacer nosotros que es freestylear, hacer rap, hacer música y eso lo pude mostrar a la gente y estamos muy muy contentos por eso